Ha venido desde Puerto Rico y vamos a investigar por qué le dicen así. Él es conocido como el Lady Gaga de Puerto Rico porque se pone unas pelucas y porque es muy atrevido, muy irreverente. Y él es un cantante muy talentoso, es Henry Aguayo. Henry, adelante por favor. Muchas gracias. Qué bien. Tienes aplazados. Buenas noches, gracias. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí. El placer es nuestro de recibirte aquí. ¿Te gusta que te digan Lady Gaga del merengue? Yo creo que sí. Yo creo que yo nací para llamar la atención, para ser parte del público. Y quiero mencionarte que ese nombre de Lady Gaga del merengue no es algo que yo me llamo Lady Gaga del merengue. No, no, te lo ha puesto la gente. La gente del pueblo, la prensa, llegar a un espectáculo con este tipo de vestimenta, ropa, los collares, las pulseras, todo lo que uso, pues entonces la gente me ha llamado Lady Gaga del merengue. Pero muy bien, yo creo que es un elogio porque Lady Gaga es muy talentosa, es una mujer muy inteligente y que canta supremamente bien. ¿Te parece? Seguro que sí. ¿La has visto alguna vez? No he tenido el placer de verla personalmente, pero es uno de mis sueños. Hay muchos de los artistas que yo estaba loco por ver porque, te digo estaba loco por ver porque yo estuve como 10 años en Puerto Rico haciendo un show que se llamaba El Show del Otro Cuco. Yo era el imitador de Toño Rosario en Puerto Rico. Eso lo ha contado, no lo vi, no lo vi, pero me contaron que en Puerto Rico te hiciste muy famoso imitando a Toño Rosario. Exacto, hablando como Toño, cantando como Toño, vistiendo como Toño. ¿Cómo habla Toño, por ejemplo, Henry? Buenas noches, señoras y señores. I love you a todos ustedes. Quiero mandarle un saludo a mi esposa Yari y a la gente de Santo Domingo. I love you, baby. By the way, no en Santo Domingo, pero en Puerto Rico nos están viendo ahora a las 8 de la noche, ¿sabías? Sí, un saludo a mi gente de Puerto Rico, mi papá, mi esposa que están por allá y toda la gente que te sigue en Puerto Rico. Tienes muchas fanaticadas. ¿Tú tienes esposa? Tengo esposa. A ver, ¿artísticamente o en realidad? No, en realidad. Pero déjame decirte que artísticamente tengo seguidores de diferentes partes. Me siguen los hombres, me siguen las mujeres. Tengo una parte... ¿Qué suerte tienes, hombre? No. Yo creo que tengo... La suerte mía es triple. ¿Por qué te siguen los hombres y las mujeres? Bueno, los hombres me siguen. Tengo una comunidad en Puerto Rico también de la parte homosexual en Puerto Rico que me sigue. ¿Te desean los guías de Puerto Rico? Yo no podría decir que me desean, pero si tú te fijas, pues el 90% de la ropa que yo utilizo y las prendas son ropa de mujer. Oh, no he visto el otro 10%. ¿Cuál es el 10% de hombres? El otro 10% está debajo de la ropa interior. Ah, de la ropa interior. De la ropa interior. Claro, claro, claro. Pero básicamente todo es ropa de mujer. Básicamente todo es ropa de mujer. Oh, pues está muy bien, hombre, ¿no? Lo importante es que tú estés cómodo y tal. Exacto. ¿Y la ropa interior es de hombre? Cuando decido usarla, es de hombre. Más vale que yo haya decidido usarla. Lo que pasa es que como me dicen que Miami es un poco caliente... No, 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 aquí hace frío. Ponte acá, ponte calzoncillos, por favor. ¿Me vas a decir, Henry, que has venido a este programa sin calzoncillos? No, vine, 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 pero chiquititos. No, no entres en detalle, por favor. ¿Ves? Bien pequeñitos, pero están ahí. O sea, tipo hilo dental. Eh, más, tipo bikini. Por el amor de Dios, ¿qué está pasando contigo? O sea, te siguen los hombres de Puerto Rico gays, ¿no? Uh-huh. Claro. Me siguen las mujeres. ¿Y los hombres gays qué es lo que quieren hacer contigo? Pues, de verdad que no sé, porque he tenido de todo tipo de experiencias. He estado en una tarima y de momento estoy cantando y sale una mano y me dan un apretón de cariño. ¿Ah, caramba? Sí, me ha pasado eso. Y entonces uno mira a la multitud, entre mil, dos mil, tres mil personas, uno no sabe ni quién fue el que te apretó. Lo tienes que tomar deportivamente, ¿no? No, lo que hago, una sonrisa y seguimos trabajando. Eh, claro, claro. Y si bien no sabes quién te apretó, sí sabes qué te apretó. ¿Y cómo me apretó? Claro, claro. ¿Y es un apretón placentero o no tanto? Pues, a veces es un poco incómodo. Un poco incómodo. Sí, porque entonces tengo a las chicas por allá, entonces las chicas piensan que es que yo, me gusta que me aprieten los hombres. Sí, pero bueno... Y estamos aquí para todo el público. Sí, para todo el público. Para todo el público. ¿Y las chicas también te siguen, te persiguen, te desean? Sí, me ha pasado eso, me persiguen detrás de los camerinos, me buscan, quieren ver quién es Henry Aguayo detrás de la máscara. Si tú me permites, yo me puedo quitar la máscara ya. Ya entré como Lady Gaga, yo quiero que la gente me conozca como Henry Aguayo. Si me permites quitarme la máscara. Yo te permito que hagas lo que... Yo no te tengo que permitir. Yo no te permito nada porque tú eres dueño de tu cara. Vamos allá. Yo soy Henry Aguayo. Bueno, un aplauso para él, hombre, qué bonito. A ver, ¿por qué me la vasca? Qué muy bonita. ¿Y dónde la compraste? La compré aquí en Miami. Ah, en una tienda de qué, de disfraces. Por ahí más o menos. Yo soy Lady Gaga de Perú. O sea, te pones esto y eres Lady Gaga. Te pongo eso. ¿Cuánto te ha costado esto? ¿Tres dólares? No, eso es... ¿Esto lo has comprado en Yoque barato? No, no, no. Díme la verdad. ¿De dónde has comprado? Eso yo lo compré aquí, en un mall aquí. ¿Era un mall? Sí, ahora le dicen un mall a eso. Era un pulguero eso. No, no, no. ¿Me queda bien o no? Me queda muy bien. ¿Eh? Le voy a mandar un video a mi mamá. Hola mamá. Mándame plata, por favor. O sea, es que ahora es cuestión... Es fácil, ¿no? ¿Y estas plumas qué son, querido Henry? No sé. Yo vi la careta y me llamó la atención porque eso es parte del espectáculo, llamar la atención. Pero yo ya no necesito más plumas, ¿no? ¿Sabes qué, Jaime? Dime una cosa, Henry. Quiero hacerte un obsequio para que te recuerdes siempre de Lady Gaga del Merengue, además de que por ahí está México. ¿Qué me vas a regalar? La careta. Oh, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La voy a usar en Halloween. Bueno, y cuéntanos, toda esta ropa tan extravagante, por ejemplo, ese abrigo ha de ser costoso, ¿no? Eso es así. ¿De qué piel, de qué animal es? Pues de verdad que no sé. Yo lo vi, me gustó, me lo compraron. ¿No te levantes? Oh, creo que no es de ningún animal, ¿eh? No. O a lo mejor sí. Es de Lady Gaga. Es de Lady Gaga. No, pero es bonito, es bonito. Pero tengo la impresión de que es como un material sintético, como poliéster. O sea, no creo que eso haya sido nunca... Algún animal viviente. No, no creo que haya sido. No, no creo que eso tampoco. No. ¿A qué huele? Huele a nuevo. Huele a nuevo porque lo compramos precisamente pensando en venir a este show. ¿Quién te lo vendió? Porque yo estoy seguro que una vez vi un programa de Laura Gozo y ella está vestida así. Bueno, Laura, probablemente... ¿Laura estará viendo este programa? No, pero lo graba y lo ve mañana. Bueno, pues quiero decirle a Laura que... No, pero yo sí me entrevistan y me siento así como hoy, que me siento cómodo, regalo las cosas, pero no sé si le regalé el abrigo a Laura porque costó caro. ¿Dónde lo conseguiste? ¿Acá? Aquí en Miami también. Qué bueno, qué bueno. Y digamos, cuando tú estás en tu casa, en la intimidad de tu vida conyugal, ¿tienes una esposa? Sí, tengo una esposa. Cuatro hijos. ¿Cuatro hijos? Sí. ¿Con ella o...? Con la misma, pero no con la misma esposa. Es usted un descarado. ¿Y alguno de tus hijos te está viendo ahora en la televisión? Sí, deben estar todos, los cuatro deben estar viéndome en Puerto Rico. Ah, mándales un saludo. ¿Cómo se llaman? A mi hija Kiara, a mi hijo Crisio Mar, a Brian y a Kenneth Gabriel, le mando un beso desde aquí, desde Miami. Muy bien, muy bien. Y con tu actual esposa, ¿tienes alguno de esos cuatro hijos que han mencionado? No, ella tiene un niño que me ha tocado hacer la parte de padre, de criar, pero es un papel que hago muy bien, porque parte de la historia, en mi vida personal, yo fui criado por un humilde jardinero en Puerto Rico, que es mi papá, la persona que yo amo y quiero, el señor Pedro Sierra. A mí me gustaría muchísimo que mi disco, en vez de decir Henry Aguayo, dijera Henry Sierra. Qué bonito lo que has dicho. Y te explico, el señor Francisco Aguayo... Él fue tu padre afectivo, no biológico. Exacto, el que me crió, pero el señor Francisco Aguayo, a pesar de que es una persona pudiente, una persona millonaria en Puerto Rico, yo nunca me crié con él, nunca tuvimos nada, y en una ocasión tuve la necesidad de solicitarle que me ayudara y me negó la ayuda. Desde ese momento, pues yo decidí que todo lo que haga Henry Aguayo en esta vida va a ser por mis propios méritos y por mi propia lucha. Bien por ti. Bueno, lamento esta contrariedad que tuviste con tu padre biológico. Quédate un ratito más por acá. Claro que sí. Eres un hombre encantador. Henry Aguayo, el Lady Gaga del merengue, está rompiéndola en Puerto Rico y su disco se llama... Palante. Palacalle. 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 Palacalle Henry Aguayo. Ahí está. Es un gran disco. Ya regresamos con Henry. Ya volvemos.